¡Exclusivo! ¡Oh, guau! ¡Un mundial! ¡Dos por chucho! ¡De superhéroes! ¡Exclusivo! ¡Esto, bolillo! ¡Yanam! ¡Quiere ir a la tricolor! ¡No se ha dicho la vasectomía! ¡Es el Moreno Friday! ¡En un programa! ¡De exclusiva! ¡De ganar a poner al limón! ¡El domingo! ¡A las ocho de la noche! ¡Por Teleamazonas!